pícara distinguida esta gateada de 1.45 1.94 y 0.18 es una yegua super mansa garantida como para cualquiera inclusive para chicos muy cómoda para andar y de excelentes desplazamientos de poncho lazo trabajo con hacienda una hija del tanido siempre lindo que va al charque diablo al lindo nene y por abajo la nutriero flecha una yegua muy funcional y y y y Gracias por ver el video.